Tenemos otro corto video, esta es la quinceañera aquí en Kentucky, vamos a grabar, ahí viene la mamá, la mamá de la quinceañera, ese es el papá, ahí viene la mamá. y si no, también para la piscinía de padres de sus padres. Este tema es para dedicar a ese ser querido, sea su abuelito, su abuelita, hijo, hija, nieto, papá, mamá, y todo bonito. Seguimos adelante con canciones, saludamos a todas las personas, se les quiere que vengan, gente de Cristóbali, gente que viene de otros lugares, gente que viene de fuera, saludos especiales. Hoy compartimos esta noche bonita con todos ustedes, con la música mexicana, ojalá que les guste nuestra música. Se va a repetir que les estamos hablados, ven con todo un gusto, para que se les venga. Vamos a tratar de ayudar a los romanos y también venga la felicidad. Bien, gracias. Guau, una más, uy, qué deliciosas. 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 La muñeca. ¡Qué guapa! ¡Felicidades! ¡Muy hermoso! ¡Sí! ¡Estamos grabando! ¡Hermosísimo! ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Qué guapa! ¡Felicidades! ¡Qué guapa! ¡Ahí viene la mamá! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!